Rosa se enamoró Mejor dejala tranquila y busca en la esquina otra ilusión Ya Rosa se enamoró, ya entregó su corazón Mejor dejala tranquila y busca en la esquina otra ilusión Porque agua que no ha de beber, mejor dejala correr Porque agua que no ha de beber, mejor dejala correr Porque agua que no ha de beber, mejor dejala correr Porque agua que no ha de beber, mejor dejala correr Mira que alegría, eso, eso es Colombia ¿Por qué le dices a Petra que te entregue un pedazo de su mano pa' besarla? Ya Petra se enamoró también de su corazón Mejor dejarla tranquila y busca en la esquina otra ilusión Ya Petra se enamoró también de su corazón Mejor dejarla tranquila y busca en la esquina otra ilusión Porque agua quema de beber, mejor dejala correr 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira el amarillo! ¡Ajá! ¡Lleva la hora! ¡Todo el mundo! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Vamos callando! ¡Todo el mundo! ¡Ajá! ¡Bravo! Gracias por ver el video.